Pues nada, Héctor, bienvenido, feliz Navidad y no sé si has comido mucho turrón o los técnicos con eso son muy estrictos. Bueno, eso queda para mí, no se podía ganar. Bueno, nada, yo creo que un año bastante bueno, ¿no?, el que se va a cerrar para ti. Lograbas el ascenso con el Club Deportivo Lugo la pasada temporada. Este año te vas a un equipo de segunda, aunque Lugo también subió a segunda, como es el Guadalajara. Y bueno, desde el principio el entrenador está contando contigo y prácticamente no sé si te has perdido muy pocos minutos de lo que va de liga, ¿no? Sí, este año la verdad que ha sido un año bastante bueno. Conseguir el ascenso con Lugo a jugar en segunda división con el Guadalajara y jugar prácticamente todos los minutos y disfrutar de una categoría tan bonita como esta. Entonces, bueno, la verdad que estoy muy ilusionado, muy agradecido por todo lo que me está pasando e intentando disfrutar cada momento porque esto es corto y hay que aprovecharlo. Claro, si tienes 26 años por fin ha quedado atrás aquella lesión que en su día quizás te hubiera impedido incluso haberte afianzado en la primera división, pero bueno, a base de trabajo, a base de esfuerzo se va consiguiendo el objetivo, ¿no? Sí, bueno, esto son cosas que pasan, son, bueno, encajes del oficio y bueno, lo que saco de aquel momento, pues no hay que olvidarlo, ¿no? Yo creo que hay que aprender las cosas que te pasan para en el futuro poder proyectarte y hacer las cosas mejor. Entonces, bueno, pues he aprendido mucho de aquella época, sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Entonces, por eso, disfrutar como dije antes e intentar hacerlo lo mejor posible, pues para que salga todo bien en nivel personal y en colectivo con todos mis compañeros. Bueno, la última vez que has estado aquí, que has ido aprovechando las vacaciones de verano, por aquellos días todavía no estaba claro tu futuro, ¿no? Habías finalizado tu compromiso con el Hugo, no se sabía lo que iba a pasar en el conjunto lucense y bueno, pues apareció esta oferta del Guadalajara y bueno, pues no quedó más remedio que cambiar de aires. Parece que en ese sentido tú tampoco tienes muchas complicaciones, ¿no? Si hay que cambiar, hay que cambiar, ¿no? No, la verdad es que no, ya desde los 15 años llevo por ahí dando vueltas, ¿no? Entonces, bueno, estoy bastante acostumbrado, no tengo ningún problema en cambiar de ciudad, de compañeros, porque enseguida me hago con todo. Pero bueno, pues estuve allí, estuve muy feliz en Lugo, fue un año redondo, salió todo genial y bueno, pues por unas cosas por otras, pues el mundo del fútbol es así, pues cambiamos de aires y la verdad que muy contento. Ha sido un cambio, yo creo que para bien y están saliendo las cosas bien en lo personal, ¿no? Y en lo colectivo, pues el equipo está saliendo ahora adelante a pesar de un inicio bastante malo, ¿no? Y a pesar de lo mal que comenzamos, pues estamos no tan lejos de la tabla media, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que seguir, todavía quedan dos partidos de la primera vuelta y seis meses por delante. Y seis meses en segunda división son muchos meses. Entonces, bueno, pues con muchas expectativas y muchas ganas de afrontarlo. Muy bien, el míster, no sé si te conocía de algo o tú le conocías a él, Aitor, lo cierto es que cuando comenzaste con el Guadalajara te cambió de posición, no jugabas en la posición habitual de lateral, ¿no? Sí, bueno, ya nos conocíamos, ya más o menos nos conocemos todos de muchos años y había jugado varias veces contra él y, bueno, conocía un poco su forma de jugar, ¿no? De verlo desde fuera y, bueno, pues él ya me conocía también y, bueno, me llamó porque estaba bastante interesado en que pudiera estar ahí con él y la verdad que puso mucho interés y me mostró mucho interés, ¿no? Y, bueno, pues eso fue algo muy importante para mí. Entonces, bueno, pues desde el primer momento, bueno, pues me ha confiado, ¿no? E incluso me ha puesto en varias posiciones y, ya te digo, que he disputado todos los partidos y casi todos los minutos. Entonces, bueno, pues muy bien, contento y aprendiendo de él, ¿no? Incluso has marcado un gol, ¿no? Sí, sí, cuando jugaba un poco más arriba tenía bastantes más ocasiones de gol y, bueno, pues tuve la suerte de poder meter uno que, bueno, era mi primer gol en segunda división y fue, bueno, algo bonito. Muy bien, pues nada, Norma, pregúntale algo si quieres, Aitor. Pues, por ejemplo, ¿cómo se prepara un futbolista en el día a día para debutar cada domingo ante su afición, no? No sé si tienes una dieta muy estricta, ejercicios muy estrictos, ¿cómo se lleva esa preparación? Bueno, los partidos suelen ser el sábado o el domingo, ¿no? Pues no sirve con el día antes o ese mismo día hacer las cosas bien, ¿no? Hay que, yo, por ejemplo, pues suelo cuidarme bastante, ¿no? Y porque vivo de mi cuerpo, ¿no? Entonces quiero tratarlo bien y para que dure el máximo tiempo posible y a un buen nivel. Entonces, pues trato de todos los días, pues tengo mis hábitos alimenticios, mis hábitos de descanso, mis hábitos de ejercicio y que procuro, pues eso, cumplir esa rajatabla para encontrarme bien y, pues, llegar al partido de la mejor manera posible y desde que pasa el partido para recuperarme lo antes posible para seguir la semana otra vez. Supongo que también a nivel mental es muy importante la preparación. Yo, en el ratito que llevo escuchándote, veo que eres una persona como muy positiva, tengo la sensación, ¿no? Eso debe ser muy importante a la hora de afrontar un encuentro. Sí, sobre todo por lo que comentamos antes de lo que me pasó hace años, ¿no? Con la lesión. Sí, decías que habías aprendido un montón de cosas. ¿Qué aprendiste de aquel periodo? Pues aprendía, pues, que hay cosas que son, ¿cómo te diría yo? Que de verdad valen la pena que hacer y que tienes que estar agradecido de todo lo que, de las cosas buenas que te pasan y porque nunca sabes cuando igual te la quitan, de golpe, ¿no? Entonces, siempre que me pasan cosas buenas, pues, intento disfrutarlas al máximo y aprovecharlas porque nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Entonces, por eso siempre intento ser positivo y feliz y aprender de todo para mejorar. Ya por último, por mi parte, ¿qué te lleva a cambiar de equipo? Únicamente que mejora el nivel económico, que mejora... ¿Lo decides tú, lo decide tu manager? ¿Cómo se toma esa decisión? Bueno, fundamentalmente lo decido yo, ¿no? Luego yo puedo ser asesorado, pues, por representante o por mi familia, ¿no? Por el entorno, pero el que toma la decisión final soy yo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí, pues, bueno, pues, tú puedes estar en un equipo, pues, puede haber unas condiciones, otras, o económicas o deportivas, depende, ¿no? Y, bueno, pues, tú tienes que tomar la decisión, la que creas que te va a venir mejor en todos los aspectos. Entonces, fue un poco lo que pasó. Yo creía que, bueno, que, dado el interés que dio por mí el club, el entrenador, y, bueno, porque creo que podía ser algo positivo para mí, pues, tomé esta decisión, que, bueno, fue difícil, pero, bueno, la tomé y no me arrepiento. ¿Cómo están los sueltos en segunda división? ¿Entre cuánto y cuánto? ¿Pueden oscilar? ¿Más o menos? No lo sé, puede ser desde 60.000 hasta arriba, hasta arriba. Da para vivir, al menos, ¿no? Sí, hombre. Son profesionales totalmente. Bueno, Héctor, ¿qué tal te han acogido allí? ¿Cómo es el ambiente futbolístico en Guadalajara? Porque en Guadalajara el balonmano es uno de los deportes que más seguidores tiene, pero, bueno, el deportivo, ¿no? Porque allí se llama el deportivo. ¿Qué tal? Va mucha gente al campo y buenas instalaciones. ¿Cómo es el Pedro Escartín y el ambiente un poco que rodea al equipo? Bueno, la verdad que es un club que lleva, tiene poca historia, ¿no? Lleva, pues, la mayoría de los años estuvo en tercera, luego pocos años en segunda vez y luego de repente se encontró en segunda, ¿no? Entonces este es el segundo año que está en segunda y, bueno, se ve que es un club humilde que está trabajando e intentando hacer las cosas bien para poder hacerse un hueco en el fútbol profesional. Entonces, bueno, pues estamos en ese proceso de que, bueno, que se está intentando hacer grande, que se está intentando crecer en todos los aspectos y la gente, pues, alrededor de la ciudad, pues, igual, ¿no? Está, bueno, pues, cada vez viene más gente y, aunque evidentemente no es el Molinón, ¿no? Pero es un campo, bueno, que viene su gente y me anima mucho y se vive un ambiente de fútbol bastante bonito, ¿no? Entonces, bueno, como siempre digo, disfrutar de ello y, bueno, y seguir. Bueno, ya que hablas del Molinón, allí llegaba el Sporting como gallito precisamente a Guadalajara y cayó, ¿no? Porque fue el primer partido que habéis ganado de los cinco que a este momento habéis conseguido, ¿o no? No, no, no fue el primero, pero bueno, pues, bueno, para que se vea que en la segunda división nadie te regala nada y que cualquier equipo te puede ganar. Entonces, nosotros en casa somos un equipo muy sólido, muy duro, muy complicado de jugar y que aprieta mucho. Entonces, bueno, pues, se está viendo que en las últimas jornadas hemos ganado todas en casa. Entonces, bueno, pues, el Sporting es un gran equipo, con buenos jugadores, con aspiraciones altas, ¿no? Y que ojalá las pueda cumplir. ¿Qué te iba a decir yo? Para ti fue un poco más especial este partido que cualquier otro rival a los que os hayáis enfrentado ya, por aquello de que era un equipo asturiano de Sporting, había gente de Asturias, por supuesto, tu familia te iría a ver y demás, ¿no? Sí, hombre, claro, siempre que sea jugar contra un equipo de mi tierra, pues, es especial. Veo compañeros también, ¿no?, que conozco, o ves gente de tu tierra que está ahí, en el campo, tu familia, o te llaman compañeros, amigos, me llamas tú, ¿no? Entonces, bueno, pues, es un acontecimiento, pues, bonito, pero ya te digo que jugar cualquier partido de segunda para mí es súper especial y súper bonito de jugar. Bueno, y lo que son las cosas, después del descanso, el día 31 creo que ya tenéis que comenzar a entrenar, además doble sesión, por si acaso habéis comido mucho estos días, y visita al Ángel Carlos, a Lugo, para vernos las caras con tus antiguos compañeros, bueno, si es que quedan muchos, no sé si quedan muchos o no en la plantilla, el entrenador sí que está, por lo menos. Sí, alguno queda ahí, alguno queda, no muchos de los que estamos, pero alguno hay. Bueno, pues, bueno, es un buen regalo de Reyes, ¿no?, volver a la que fue mi casa el año pasado, a ver a gente conocida, y, bueno, y disfrutar, ¿no?, y, bueno, pues, un partido muy complicado que tenemos que sacar adelante, porque, bueno, lo tenemos a seis puntos, a Lugo, y, bueno, podemos pillarlos, ¿no?, entonces, bueno, vamos ahí con muchas ganas, y en especial yo, ¿no?, que estuve allí, y, bueno, y pude disfrutar de Lugo, de su ciudad, de su gente, y de un ascenso, que hacía mucho tiempo que no se vivía allí. Bueno, pues aquí hay otros equipos en los que tú también has estado, tenemos a la Ponferradina, tú has jugado en ella también, no sé si te extraña que esté sexto en segunda división, en la categoría del Plata. No, la verdad que no, bueno, ha hecho un buen fichaje de este año, y es que es lo que digo antes, es que cualquier equipo puede hacer las cosas bien, no es solo el nombre lo que juega, ¿no?, hay que ir allí, jugar y demostrarlo cada partido y cada día, ¿no?, entonces la Ponferradina lo está haciendo bien, está haciendo las cosas bien desde el principio, le costó un poco arrancar, pero está haciendo bien, y ha pillado un arreón de cinco victorias consecutivas, que eso es muy difícil hacerlo, y eso no es por casualidad. Entonces, la verdad que es sensacional, y bueno, a ver si podemos nosotros copiarles y seguirles. Y el último partido que habéis jugado contra el Racing de Santander, otro equipo que tú conoces perfectamente, aunque ahora ya me parece que no queda, no sé más que un jugador de tu etapa, y bueno, os ha empatado, aunque está penúltimo, pero bueno, ahí hay más bien problemas extradeportivos que son los que están influyendo, supongo en esa racha negativa, ¿no?, porque potencial de gente tiene que tener, ¿no? Sí, tienen muy buenos jugadores, tienen jugadores internacionales con sus países, y que es el Racing, que es un club histórico, ¿no?, entonces, bueno, pues, no hace un poco honor a su caché, es una pena, ¿no?, porque cada vez que hoy escuchas algo, una noticia del Racing, pues es porque hay problemas, que hay, bueno, cosas extradeportivas que no son bonitas de escuchar ni de ver, entonces, la verdad que yo estuve muchos años allí, y me da pena que esté la situación, ojalá se arregle lo antes posible, y por el bien del club y de la institución y todo, y bueno, y luego jugar con esa presión, con... parece que está todo en contra, es bastante complicado, ¿no?, entonces, bueno, te digo, les deseo lo mejor, pero nosotros primero, ¿no? Claro. Bueno, pues nada, ya la última, Héctor, queda mucho, tenemos el Elche, y que parece que, bueno, viene desde el principio marcando un poco la pauta, pero como bien decías, no hay grandes diferencias, para ti es, por lo menos hasta hoy, el mejor equipo, ya os ha coincidido jugar con ellos y demás, o piensas que hay alguna otra plantilla por ahí que puede ir... ¿Qué equipo me dijiste que no? El Elche, el Elche. Ah, el Elche, el Elche, pues, si ves jugador, pues, tiene un grandísimo equipo, ¿no?, y de hecho lo está demostrando que ha acabado campeón de invierno, con diez puntos de diferencia sobre el segundo, creo, no sobre el tercero, no sé exactamente. Entonces, bueno, pues es un club que siempre está ahí, todos los años está disputando los play-offs, todos los años, pues, está puntito, pero, bueno, parece que siempre al final el último arreo no lo dan. Entonces, bueno, parece que este año, pues, han hecho un equipo un poco más competitivo, más serio, digamos, a la hora de los resultados, y, bueno, es un claro aspirante para conseguir el ascenso directo. Por último, el fútbol del occidente, ¿cómo lo ves desde allí, desde Guadalajara? ¿Lo sigues? Sí, siempre que puedo, pues, miro, ¿no?, en internet, pues, a ver cómo le van los equipos de aquí, y, bueno, tío, que a todo lo que sea de aquí, de la tierrina, yo le deseo lo mejor, ojalá, sobre todo los equipos de por aquí, ¿no?, que conozco, tengo compañeros jugando en ellos, algún entrenador que conozco también, y que les vaya genial, y, bueno, y ojalá consiga todos sus objetivos, que se va el bien para todo el occidente. Por cierto, allí en el Guadalajara, esta temporada, el único asturiano eres tú. Sí, soy yo el único. Muy bien, Héctor, pues, no sé si tú quieres añadir alguna cosa más, desde aquí simplemente, pues, desearte suerte, a ver lo que pasa el próximo domingo en Lugo, y que el año que viene, al ser posible, pues, sea tan bueno para ti, y al ser posible también para Guadalajara, como lo fue este, que vamos a despedir pronto. Sí, sí, ojalá, o sea, ojalá sea todo tan bueno como este año pasado, que puedas venir aquí a contarlo, y que nos vaya todos bien, y sea un año lleno de éxito.